Y bueno chicos hoy vamos a jugar el desafío en línea de la semana en el cual lo manejan como modo liga Aquí como podemos ver ahí dice este tipo de torneo liga, tenemos que acumular 4 puntos en 3 partidos Y que nos dan pues un representante bola plateada o más Pues bueno hoy el concepto de ganar, generar 4 puntos en 3 partidos pues está interesante Así que vamos a darle, vamos a ver como nos va Y aquí tenemos a nuestro jugador de la semana que como pudieron haber visto me salió Saiyaj en el ball opening anterior Así que pues bueno vamos a ver que tal nos va Y antes de empezar chicos si le pueden dar un me gusta al video Obviamente como ustedes saben los me gustas no afectan en nada al video Pero oye que si le das un buen me gusta me motiva a mi a subir videos más constantemente Así que si le das un cariñoso like al video te lo agradecería bastante Ahora si vamos al partido y vamos a ver que tal nos va Bueno chicos encontramos un rival, vamos a ver el equipo que tiene Delantero al parecer no tiene o bueno es bola blanca Este y extremo igual parece ser bola blanca En cuanto al blanquillo pues también bolas blancas y plateadas Oye que y bueno de ahí en fuera tiene a Mohamed, a Taobin No debería de ser bastante complicado ganarle a este chavo En principio pero pues ya saben como es este juego y como soy yo De irregular así que pues bueno vamos a ver que tal nos va Chicos estaba por empezar el partido y vean que me aparece Conexión al servidor perdida Si no has iniciado sesión el servidor Oye Ya ven y luego por esto me bajan de valoración Y tengo que andar aguantando estar una A de valoración deportiva Es que en serio que Me van a dar el partido por perdido Me van a quitar valoración Oye esto es una vergüenza Que rabia, que rabia Efectivamente Y que creen El partido, el segundo partido que están viendo derrota Ese Fue también por desconexión Porque creen Porque me sacó del partido también Vean Es que es en serio Es que es en serio No sé cuánta valoración voy a tener A ver vamos a ver Yo actualmente tenía dos A O sea ya me había recuperado Y miren Ya me aparece una A relativamente muchas Pero que es esto Konami Pero que es esto por favor Bueno chicos ya encontramos rival Y pues bueno este chavo trae mejor equipo Tiene equipo 5 estrellas Tiene a Roberto Carlos nivel 42 Pero pues bueno No sé Ya tengo miedo de que Me tire otra vez el servidor Entonces el partido voy a intentar olvidar lo que pasó Y concentrarme un poco más No frustrarme Y pues jugar ¿No? Jugar bien Intentar jugar bien Ay y con novia Bien Venga 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 que entras Y Saech Y Saech que pone el primero Perfecto Vamos ahí Muy bien Es Saech Ahí el debut De Saech De 91 de media Y pues oye Que bastante bien Le tiró bastante bien Si Neymar Si Neymar llegas Si Si Perfecta la jugada Y Mané Y Mané Uh que parada No Y Neymar Ah que mal Tenía que haberla pasado tal vez Venga 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 el recorte Y nos metimos Eh No No es falta Que bien Si Perfecto El recorte Y le pegas Uff Pasó muy cerca Pasó bastante cerca Le estamos jugando bastante bien Al chavo Pero es que en serio El coraje No se me va No se me va el coraje Oh me alcanzan Uff Menos más Bien Mané Míralo allá Que me Viste El centro Ah Bueno bueno Estuvo bien Estuvo bien la jugada Perfecto Espérate que se pase Fue malísimo Y espérate Porque Donde no le defendamos bien Bien Saeche No O con Veyira Bien defendido Sácala No 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 Sácala Pero me cambió de cursor De repente Venga Venga Que está pasando Venga Creo que estoy Defendiendo Bastante bien Solo es cuestión Que en el ataque Me está costando mucho Llegale Llegale Bien Uy 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 Que no se dé la vuelta Perfecto Ahí defendido La dejas pasar No Estoy perdiendo Muchos dolores Por eso eh Por dejarla pasar Está haciendo Una mala Elección Si rabio Venga A defenderle Uy que Que calidad Venga bien Bien defendido No 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 Que haces Que haces Como les digo No me puedo andar confiando Porque yo ya sé Como son los partidos Muchas veces voy ganando Y me remontan O No sé Me desinflo Es ahora donde me desinflo En el segundo tiempo Esperemos si no Pero vamos Estamos teniendo un partido Bastante bien Me pasa ahí en medio Perfecto Si Te vi Te vi Muy bien No hay fuera Si llegas Y Firmino Vamos Que bien Vamos Un 2 a 0 Venga Venga Hasta no marcar 3 No me confío Para nada Hasta no marcar un tercero Yo no me confío En nada Pase aquí Pase aquí en medio Más visto que nada No 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 Sácala 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 Uff Lo que estaba pasando ahí Lo que estaba pasando ahí Me estaba dando Miedo Bastante Les digo yo Sí Perfecto Es la espaldiña ¿No? Venga Uy que buen Uy que bien Recortó Venga te vi el pase Es que hay veces Vean En las que defiendo Bastante bien Pero hay veces En las que No sé Me desespero Y no defiendo bien Bien defendido Te vi Te vi Y te fuiste Perfecto Ojo que es Y Firmino Hace su hack Creo que Ah no 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 El primero lo hizo Saech Así que no Todavía no tenemos Su hack Trick Pero bueno Un 3 a 0 Un 3 a 0 Va bien Va bien Ojo Casi Bien 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 Rabiot En serio Rabiot Un jugador Bastante bueno Ojo Es muy completo Es medio campista Pero yo lo pongo De contención Porque vamos Es que es muy completo Y con su altura Va bien Va bien Muy bien Ay Saech Muy bien El pase Ah La va a dar No Aguanta 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 Tu cierre Si Bien Bien Defendido Bien Defendido Y mira Ay Ese pase Era de primera Ese pase Fue de primera Ahí Le hicimos mal Aquí hay que defender Abajo Arriba Bien Defendido Mira Neymar Mira Firmino Espérate Que mi perrito Ladra Mira Rabiot Ay Rabiot Que intentaste Hacer La escorpiña La escorpión El escorpión Intentó hacer Y vamos Que si hace eso Yo Yo Aquí Se va Toda la gente Del estadio Se va Toda la gente Del estadio Vamos Que la robamos No Se la adelantó Uy Es falta Y mané De primera Ah Vean Jugamos bastante bien La verdad Y pues Defendimos bien Vean 24 pases Interceptados Defendimos bastante bien Y pues Bueno Vamos Vamos a El segundo partido Chicos No me había dado cuenta Se acuerdan Que se me desconectó El partido Me contó La desconexión Se me había olvidado Como eran Son como son Tres partidos Me contó La desconexión Así que si no empatamos Mínimo Este partido Que viene Voy a perder Aquí la liga Entonces Tengo Bueno El desafío Así que Tengo que Empatar Mínimo Así que No tenemos Otra opción Es O empatar O ganar Pero no No menos Bueno chicos Vamos con el siguiente partido Me fui a comer Así que Prácticamente Ya pasó Una hora Tal vez Hora y media Desde que Jugué el último partido Que No sabía El chavo Me mandó un mensaje Era un suscriptor Del canal Era Juan23 Ome Algo así Así que Pues bueno Un saludo Crack Y pues Ahora si Vamos a ver Contra quien nos enfrentamos Bueno chicos Siguiente rival Ya encontramos La verdad Que Vean Un equipazo Un equipazo El que tiene Pero pues Ojo Que mal chicos Los dos defensas Tanto Anastasi Como Kimpembe Están mal Y Rabiot También está mal Y con Dovia También está mal Menos mal Don Belé Aquí Pues si lo puedo Solventar Pero Vamos Y lo de Rabiot Y mis dos defensas centrales Bueno chicos Se me ocurrió algo Voy a poner aquí A Don Belé Voy a meterlo aquí De mediocampista De contención Y A Rabiot Lo voy a sacar A ver Voy a meter A Saint Espero No No equivocarme En esta decisión Ay El pase Venga Ay Que falta Que falta Le acabamos de regalar Odio cuando pasa eso Que no me hace El regate De primera Venga No 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 Estoy El partido No lo noto No lo veo No lo estoy viendo bien Venga Te moviste Muy bien Muy bien A ver Estoy centrando demasiado Y eso la verdad Es que como pueden ver Antes Yo En mi vida Iba a centrar Ojos Hay hecho Pero No sé Como que he visto Que Ah Fuera del hogar No sé Como que he cambiado Bastante mi forma de juego Si se dan cuenta Desde 2017 2018 Era puras skills Jugaba a las skills Y ahora Ahora no Ahora Si se dan cuenta Llego a centrar Este más Mucho más que antes Tampoco exagero Digo en los centros Pero vamos Que llego a centrar Más que antes Antes ni siquiera Un centro te daba Ahora te doy Tal vez tres Este centro En un partido Pero vamos Que Antes En mi vida Iba a centrar Ojo No Estamos jugando A ver El partido pasado Lo jugamos bien Pero este No, no, no Estoy jugando mal Estoy jugando mal Venga Si No El arquero La que sacó La que sacó El arquero Si cortamos Uy No, no, no No, no No, no No, no No, no Bien Bien cortado Créanme Créanme que hasta Moví mis manos Si Si Este es gol Vamos Vamos Roberto Firmino Que suerte Que suerte Tuvimos ahí Nos quedó el rebote Un rebote Asquerosísimo Pero vamos Que suerte Vaya mi suerte A ver si el chavo Deja la repetición Para verla Ah no Oye Que suerte Que suerte Míralo Y míralo No Ay no era el pase Chicos No se los he dicho Pero este control El que estoy usando Actualmente Tiene un defecto Bueno es que ya son Tres años O cuatro De que lo Lo compré Junto con la play Digo es el que viene Junto con la play Y no he comprado Ningún otro control Entonces que pasa Que el joystick Con el que te mueves El joystick izquierdo Como que levemente Se va hacia arriba Entonces a veces Hay pases en los que Quiero dar hacia abajo Y como que me lo detecta Como si doy el pase Hacia arriba O a veces mis jugadores Se van hacia arriba Cuando yo me estoy yendo Este recto Cuando me estoy yendo Este Hacia la derecha O hacia la izquierda Pues bueno Este El control Lo que hace Es que se vaya Más hacia arriba Entonces por eso Se me complica bastante Sé que tengo que comprar Un control Pero estoy ahorrando Primero para comprar Una capturadora Y es porque Quiero mejorar el canal Y si sale como lo he planeado La capturadora Ya no va a tardar Mucho en llegar Así que pues bueno Primero quiero mejorar Esas cosas del canal Y ya después Comprar un control Así que me voy a tener Que aguantar con este control Pero esas cosas pasan ¿No? De que tal vez Algunas veces me quejo Mucho de los pases Y tal vez si ustedes dicen Oye no Esto está normal Este tipo se está quejando Por quejarse Pues que sepan Que el control Pues bueno Este No Ya tiene Ya tiene años ¿No? Así que bueno Se entiende ¿No? Se entiende que el control Pues ya Ya haga Ese tipo de cosas Firmino Vamos Que centro tan más random Y que remate tan más random Ya ven Por eso les digo Que se entra un poco más Porque es que hay centros Tan random No nos tiene que meter gol Porque si nos mete un gol Ya les digo yo que Se puede poner bastante Complicado el partido Si Ah Ya iba a dar el pase Venga un poco de Concentración Y Sayech Oh Que calidad Que calidad de Sayech Que calidad de Sayech Vamos Vamos Marcamos el 3 a 0 Muy bien Ahora sí El pase abajo Estaba más visto Que Bien defendido Venga Uh Bien Casio Bien Y míralo Y claro Que prende la moto Y claro Uy Arturo Vidal Como costó pasarlo Venga 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 Mané Que no hay fuera Ay Mané Ah Ah Que mala suerte Uy Que pasó ahí Uh Se fue Bien Parada en manual Venga chicos Ganamos 3 a 0 Partido 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 la verdad Donde al principio Me costó bastante Pero pues bueno Supimos encontrar la forma Y pues bueno Le defendimos Le defendimos Algunas jugadas bien Como pueden ver Un partido Donde Digo No es que haya sido Superior Yo Tampoco es que haya sido Uh no Fuimos superior Pero simplemente Tuve ese puntito Ahí Como que De suerte Pero pues bueno Al final ganamos 3 a 0 Chavos Y pues lo malo Es la recompensa Una recompensa Bola plateada Como que dices Ah Como que Si me dicen Una mayor recompensa Como que me alegraría Un poco más Pero pues bueno chicos Ahí estamos Saben que es lo que me molesta Lo que me molesta Es esto Lo maldito de Konami Lo de que Vean Tengo una maldita A de valoración Y otra vez Número de desconexiones Relativamente muchas Pero todo porque Se le cayó el malto sistema O que se yo Y me desconectó Del servidor